Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar en nuestra primera charla de epidemiología de las infecciones en el trasplante de órgano sólido. Aquí unos datos importantes para tener una idea del panorama de lo que es la epidemiología global del trasplante. En el año 2015 se realizaron 126 mil, más de 126 mil trasplantes de órgano sólido y de 31 mil 800 donantes cadavéricos. Es importante que de los donantes cadavéricos, la gran mayoría, más del 80 por ciento, son donantes con muerte cerebral, pero ya se está empezando a hacer rescate de órganos de pacientes con muerte circulatoria. Esto se hace principalmente en otros países. Ahorita en Colombia el rescate se hace solamente de pacientes con muerte cerebral. Se están trasplantando 14.5 pacientes más o menos cada hora y tenemos trasplantes, 40 por ciento de los trasplantes renales y 20 por ciento de los trasplantes hepáticos son de donante vivo. Los principales órganos trasplantados a nivel mundial son riñón e hígado con 80 mil y casi 30 mil. Respectivamente, y esto es importante porque la mayoría de los estudios que vamos a encontrar y la mayoría de los datos de incidencia de las complicaciones infecciosas son en estos dos grupos de trasplante. Como vemos en el trasplante intestinal, solamente en el año 2015 se hicieron 196 en todo el mundo y eso hace que las estadísticas de las complicaciones infecciosas en el trasplante intestinal no sean datos tan robustos. Este es el panorama. Hay un aumento de casi el 6 por ciento del porcentaje de trasplante de órgano sólido con respecto al 2014 y aquí vemos el panorama mundial. La mayoría de las estadísticas están dadas por España y Europa, que son los países que, a pesar de que son pequeños, tienen mayor proporción de trasplante de órgano sólido y Colombia estamos aquí con un promedio de más o menos 25 a 50 trasplantes por millón de habitantes. Estas son estadísticas del Instituto Nacional de Salud, donde vemos que en el año 2015 en Colombia se hicieron 1.204 trasplantes. Sí se ha visto un aumento progresivo de la realización de trasplantes con respecto a los años previos con un aumento del 2014, que eso nos habla de una mejoría para estos pacientes y vemos que también en Colombia, al igual que en el panorama mundial, los órganos que más se trasplantan son hígado y riñón. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes que reciben trasplante, tanto de donante vivo como de donante cadavérico, en trasplante renal y hepático y en trasplante cardíaco tienen una mejor sobrevida con respecto a los pacientes que se encuentran en lista de espera. Vemos que la supervivencia de los pacientes que logran un trasplante en todos los grupos de órganos es mucho mejor que los pacientes que se encuentran en lista de espera. Sin embargo, la realización de trasplantes tiene que jugar con el equilibrio entre la inmunosupresión para evitar el rechazo del órgano y el riesgo de infección que se da por este sometimiento del paciente a la inmunosupresión. El riesgo de infección va a estar dado por la interacción de estos dos componentes, el estado neto de inmunosupresión, que no es solamente los fármacos inmunosupresores, sino también la exposición previa a antibióticos, las comorbilidades, si el paciente requirió manejo en uso o no, si es un paciente crítico, si el trasplante es urgente o no es urgente, el requerimiento de elementos invasivos, la genética, se están haciendo muchos estudios para estudiar el papel de los polimorfismos en el riesgo de ciertas infecciones, la presencia de infecciones inmunomoduladoras, principalmente la infección por citomegalovirus y la exposición epidemiológica tanto del donante como del receptor del ambiente comunitario. No es lo mismo realizar un trasplante en Colombia o en países del trópico donde hay enfermedades endémicas a países en Europa o en Estados Unidos donde no se ve este comportamiento. Vamos a dividir la temporalidad de las infecciones en tres grupos. En el primer mes post-transplante, donde vamos a ver un predominio de las infecciones nosocomiales, un segundo periodo que va entre el primero sexto a decimosegundo mes post-transplante, donde vamos a ver un aumento de las infecciones oportunistas y este comportamiento que sea históricamente se decía que era del primero al sexto mes, pero se puede extender hasta el primer año por el requerimiento de aumento de la inmunosupresión por episodios de rechazo y por el comportamiento que se ha visto con la globalización de las prácticas de profilaxis. Y el tercer periodo, que es después de los seis a doce meses post-transplante, donde predominan las infecciones comunitarias. Sin embargo, en este periodo es importante que se ven infecciones virales tardías, hay algunas micosis, algunas infecciones fúngicas invasoras que se ven más predominantemente después del primer año post-transplante y las neoplasias asociadas a infecciones virales. Con respecto a la epidemiología general, hay datos muy variables y van a depender del país que lo reporte y del órgano que lo reporte. Lo que vemos es que en trasplante renal el promedio de complicaciones infecciosas va desde un 40 a un 54 por ciento, más o menos, aunque hay estudios, por ejemplo este de Túnez, donde reportan una incidencia de complicaciones infecciosas de hasta el 80 por ciento. Y si vemos infecciones que requieren UCI, se habla de hasta un 2 por ciento en pacientes con trasplante renal y estamos hablando del trasplante que tiene menor riesgo de complicaciones infecciosas comparado con los otros. Transplante hepático, hay datos de España donde hasta el 56 por ciento de los pacientes hacen complicaciones infecciosas y de estas la mayoría son bacterianas, pero vemos que hasta un 30 por ciento son virales. Transplante intestinal, hasta el 57 por ciento de los pacientes hacen alguna infección en el primer mes post-transplante, siendo principalmente bacterianas y es importante que hasta el 60 por ciento de los pacientes con trasplante intestinal van a hacer algún episodio de bacteremia en los primeros seis meses post-transplante. Transplante pulmonar, los datos que hay son principalmente de Estados Unidos, vemos que hasta el 88 por ciento de los pacientes puede hacer alguna complicación y en trasplante cardíaco casi la mitad de los pacientes va a hacer algún episodio infeccioso en el primer mes. Estos datos, aquí lo que quiero que vean es la temporalidad, con el transcurso de los años y el aumento de la experiencia y la instauración de medidas profilácticas, lo que se ha visto es que las infecciones bacterianas y virales han tenido una disminución progresiva, pero las infecciones micóticas y las infecciones parasitarias, a pesar de que son poco prevalentes, han permanecido con un comportamiento temporal estable. Aquí vemos que en el primer año post-transplante hay aproximadamente 80 por ciento de tasa de cualquier infección y las principales infecciones son bacterianas y virales. De los dos transplantes que tenemos más información son transplante renal, donde vemos que las infecciones se van a presentar predominantemente en los primeros dos meses y que inicialmente en el primer mes post-transplante van a estar representadas por infecciones bacterianas del tracto urinario. Estos datos son del año 2009, aquí se veía un aumento en la prevalencia de infección por citomegalovirus principalmente después del segundo mes post-transplante, aunque estos datos han cambiado con la instauración de las medidas de profilaxis y de terapia anticipada, como veremos en las siguientes charlas. Y en trasplante hepático lo que vemos es que lo que predomina son las infecciones de la herida quirúrgica y las colangitis en el primer mes post-transplante y hay una importante proporción de pacientes con bacteriemia y con infecciones intraabdominales. Estos resultados son de una red muy grande de trasplante, de informe de complicaciones asociadas a trasplante, complicaciones infecciosas, que incluye 16 hospitales de España y aquí lo que nos muestran es que las infecciones más prevalentes siguen siendo las bacterianas, seguidas por la infección y enfermedad por citomegalovirus. Las complicaciones tardías, tempranas y tardías, tienen un comportamiento diferente. En este estudio que es canadiense, lo que vemos es una incidencia de 0.43 episodios infecciosos por mil días trasplante y lo que vemos es que el órgano que más se complica es el trasplante pulmonar, aunque aquí nos hace falta, como vimos inicialmente, estadísticas de trasplante intestinal que también tienen una alta tasa de complicaciones infecciosas, pero que no hay tantos datos para estos resúmenes. En el periodo temprano, que estamos hablando de los primeros seis meses post-transplante, estos datos son de todos los pacientes con trasplante de órgano sólido, vemos que la complicación más frecuente son las infecciones respiratorias, mientras que en el periodo tardío, después del sexto mes, siguen siendo las respiratorias, pero aumenta la prevalencia de bacteriemias y de complicaciones hepatobiliares, principalmente en los pacientes con trasplante hepático. En este otro estudio lo que vemos es nuevamente lo mismo, las infecciones más frecuentes son la infección de tracto urinario, infecciones intraabdominales, infección de tracto urinario, estamos hablando de pacientes con trasplante renal y trasplante reno pancreático e infecciones intraabdominales, principalmente en trasplante hepático y trasplante de páncreas. El 88% de las infecciones son por bacterias y predominan las enterobacterias, como veremos más adelante, casi el 9% de las infecciones son virales, aquí vemos, este estudio es más reciente y vemos una disminución de la prevalencia de infección viral con respecto a estudios de inicios de los 2000, un 2.2% de las infecciones son micóticas y están representadas principalmente por cándida y solamente hubo un caso de leishmaniasis visceral. Es importante que los pacientes que hacen complicaciones infecciosas pierden más el injerto y se mueren más que los pacientes que no se infectan. Este estudio es brasileño y aquí nos hablan de las infecciones endémicas y oportunistas y lo que vemos es que ellos tienen una incidencia del 4.7% de complicaciones y estamos hablando solamente de infecciones endémicas y oportunistas, aquí no estamos hablando de infecciones bacterianas que son las que son más prevalentes y tienen una alta incidencia de tuberculosis con un 1.9% de los pacientes trasplantados. En Colombia, este estudio no está publicado, se hizo con 208 pacientes con trasplante renal y encontramos una prevalencia de complicaciones infecciosas de más del 70% y la mitad de estas eran infecciones clínicamente significativas, hablando como clínicamente significativas, infecciones que requirieron manejo intrahospitalario o que dejaron secuelas en el paciente, con una tasa de incidencia de 1.48 casos por año paciente y una media al momento de la infección de 129 días, siendo la mitad de las infecciones presentándose en el segundo periodo post-transplante que ya dijimos que era el periodo de mayor inmunosupresión. Principalmente, aquí el comportamiento es similar, 36% de las infecciones son bacterianas, 34% virales y los sistemas más comprometidos, el genito urinario y piel y tejidos blandos. El 50% de las infecciones requirieron manejo intrahospitalario y un 10% de los pacientes requirieron manejo en UCI con una mortalidad de la cohorte de 5% y es importante que 60% de estos pacientes tuvieron mortalidad de causa infecciosa. Hablando de la epidemiología global de la mortalidad en trasplante renal, vemos que los pacientes que tienen infecciones con requerimiento de UCI se mueren el 62.9%. Este dato muestra una mortalidad muy alta, esto es un acorte de la India, donde la mortalidad de los pacientes con trasplante renal es de hasta el 25% y la principal causa de muerte en ellos es por infección con un 36%. En España, los pacientes con trasplante renal y reno pancreático, hasta un 30% de la mortalidad es por causa infecciosa, principalmente bacteriana. En trasplante hepático, la mortalidad global es muy alta, 22.9% y en los pacientes con infección va de hasta el 23% al primer año post-transplante. Y en trasplante cardíaco, la mortalidad es del 8.4% con el 100% de las muertes en los primeros seis meses post-transplante. Aquí vemos el comportamiento de la mortalidad de causa infecciosa y vemos que el grupo de edades en los que hay mayor mortalidad de causa infecciosa es entre los 25 y 45 años y hay un segundo pico en los pacientes mayores de 75 años. La mortalidad de causa infecciosa es la segunda después de la muerte de origen cardiovascular en los pacientes trasplantados, pero en el periodo que va entre el tercero y el decimosegundo mes post-transplante es la causa más importante. Aquí vemos nuevamente lo mismo, la mortalidad de causa infecciosa es la segunda con un 17.6% de las muertes, pero con un pico que va entre el segundo y 12 meses post-transplante, donde es hasta el 28% de las causas de muerte. Hablando ya específicamente de los microorganismos, las infecciones bacterianas, que son las infecciones más prevalentes, vemos que hasta el 37% de los pacientes con trasplante de órgano sólido van a hacer alguna infección bacteriana durante su seguimiento y las que predominan, como ya hablamos previamente, son los vacilos gram-negativos, principalmente las enterobacterias. El comportamiento de la resistencia va a depender mucho de la epidemiología local. Estos estudios, la mayoría son en España, donde tienen casi más de un 10% de incidencia de beta-lactamasa de espectro extendido y en Italia, en pacientes con trasplante de órgano sólido, tienen hasta un 26% de vacilos gram-negativos productores de carbapenemasa. Los cocos gram-positivos no son tan importantes como los vacilos gram-negativos, pero tenemos una alta incidencia de estafilococo aureus meticilino resistente y enterococo banco resistente, cuya incidencia va a depender del país en el que se evalúe. En Estados Unidos llega hasta el 20%, mientras que en Europa es menos del 5% de prevalencia. La bacteriemia se va a presentar hasta en casi un 10% de los pacientes en el primer año post-transplante y va a ser más frecuente en el trasplante multivisceral, en el trasplante intestinal y en el trasplante hepático, donde es hasta de casi el 40%. Los focos más asociados a bacteriemia son el acceso intravascular, principalmente en pacientes con trasplante hepático y pancreático, la infección de vías urinarias en pacientes con trasplante renal, las infecciones intraabdominales en trasplante hepático y infecciones del tracto respiratorio en trasplante cardíaco y pulmonar. Nuevamente, vacilos gram negativos, casi el 90% de los pacientes. Vemos que un 15% de los pacientes que hacen bacteriemia van a tener choque séptico y la mitad de estos pacientes se va a morir, con una mortalidad de 30 días que va hasta el 11.4%. Otras infecciones bacterianas, como la infección de vías urinarias, las infecciones bacterianas van a depender del órgano trasplantado y dependes más como de la técnica y del compromiso local, pero prácticamente uno de cada tres pacientes va a ser una infección de vías urinarias durante su evolución. Las infecciones de sitio operatorio son más frecuentes en trasplante reno pancreático y trasplante hepático. La neumonía en pacientes con trasplante pulmonar y hay una serie de casos de meningitis donde encontraron una incidencia de 0.4%, principalmente por neumococo y listeria. La infección por clostridium la vamos a dividir en dos tipos. Hay la detección de toxina en pacientes asintomáticos y la presencia de enfermedad. La detección de toxina, se han hecho estudios de prevalencia en trasplante hepático, donde es de hasta el 8% y es importante que el 100% de estos pacientes que tienen toxina positiva a un año van a ser enfermedad por clostridium. Y en trasplante pulmonar es del 7.4%. La enfermedad por clostridium en trasplante órgano sólido va a ser del 4 al 7.4% y es más frecuente en trasplante múltiple, en trasplante pulmonar y en trasplante intestinal. Y en los pacientes post-transplante que hacen diarrea, hasta el 23% de los pacientes van a tener enfermedad por clostridium. Aquí vemos una comparación de pacientes con enfermedad por clostridium sin trasplante versus cualquier tipo de trasplante. Vemos que la incidencia es cinco veces mayor y está principalmente por trasplante hepático y trasplante cardíaco. La infección por listeria tiene una incidencia del 0.12% y es más frecuente en trasplante multivisceral y trasplante hepático. La mitad de los pacientes van a tener diagnóstico tardío después del 6 meses post-transplante con una media de 202 días, con una alta incidencia de bacteriemia y con un importante compromiso del sistema nervioso central y una mortalidad que va de hasta el 60% en los pacientes que tienen compromiso del sistema nervioso central. Las infecciones por nocardia, realmente no hay datos de incidencia, lo que hay es una serie de casos donde recolectaron 117 casos de 36 centros de trasplante y las más frecuentemente aisladas fueron nocardia farcínica y nocardia nova y los órganos más comprometidos fueron los pacientes con trasplante renal, que correspondieron al 59%, trasplante cardíaco y trasplante pulmonar. Vemos que la mediana de presentación también es tardía, 17.5 meses post-transplante, siendo más temprana en trasplante cardíaco y más tardía en trasplante renal y con una alta prevalencia del compromiso pulmonar y de compromiso en sistema nervioso central y una mortalidad atribuible de hasta el 10%. La tuberculosis tiene una incidencia que es 20 a 74 veces mayor a la incidencia de la población general, va del 0.5 al 2.6% de los pacientes con trasplante de órgano sólido, esto va a depender del comportamiento en el país, se ha reportado hasta una incidencia del 15% principalmente en Asia, en India y Pakistán, con 512 casos por 100 mil pacientes trasplantados al año y vemos que el pulmón, en trasplante pulmonar la incidencia es de hasta 2.072, o sea, la incidencia es supremamente alta. Aquí vemos que dependiendo del país que reporte, la incidencia puede ser hasta de 3.200 casos por 100 mil trasplantes al año y una mortalidad que va a gastar el 20%. En Latinoamérica, la incidencia de tuberculosis en pacientes con trasplante en promedio es de 2.4 por 100 mil trasplantes al año, en Colombia hay una serie de casos grande que es de Medellín donde se encontró una incidencia de 1.7. La media de presentación de la tuberculosis es de 183 días post-transplante, pero vemos que el 95% de las infecciones se van a diagnosticar en el primer año. El compromiso es principalmente pulmonar, pero hay una alta incidencia de compromiso extrapulmonar y diseminado y una mortalidad cruda que va hasta el 31% con un 16% de mortalidad relacionada. Las micobacterias no tuberculosas tienen una incidencia del 0.18% en trasplante órgano sólido. Vemos que es más tardía, con una media de 152 días, pero con un pico bimodal porque se va a ver un segundo pico de incidencia después de los 7 años post-transplante. Son infecciones muy tardías que se ven principalmente en trasplante pulmonar y que se ven principalmente con compromiso pulmonar y con una alta mortalidad en los pacientes con trasplante pulmonar. Sin embargo, en este estudio lo que se vio es que había una alta prevalencia con un 7.7%, pero de estas la gran mayoría, siguiendo los criterios de la ATS, se clasificaron como colonizaciones. Realmente la incidencia de enfermedad fue baja. Y aquí vemos una incidencia de 27.1 por 100.000 pacientes trasplantados, pero que puede ser hasta de 114.9 en pacientes con trasplante cardíaco. Las infecciones fúngicas invasoras van a ser hasta el 5% de las complicaciones infecciosas. En una serie de casos en Brasil, los hongos más asociados a complicaciones post-transplante fueron criptococo, histoplasma y cándida, pero esto depende del medio evaluado. En Italia es más cándida, en una serie de autopsias en Japón, la infección fúngica invasora fue hasta el 14.3%, siendo principalmente aspergillus y cándida. Y estudios de micosis endémicas se reportan principalmente en Estados Unidos con una incidencia del 0.2%, pero las micosis endémicas son solamente el 5% de las infecciones fúngicas invasoras. Aquí vemos que el hongo que se ve más frecuentemente en todos los tipos de trasplante es cándida, excepto en trasplante pulmonar, donde el aspergillus y los otros mohos tienen una importancia mayor. Y vemos también el papel importante criptococo en trasplante renal. Aquí vemos el comportamiento temporal. Las infecciones por cándida se caracterizan porque son tempranas, mientras que las infecciones por aspergillus, mucormicosis y micosis endémicas las vemos en el primer año post-transplante. E infecciones como neumocistosis, otros mohos y criptococosis vemos que son más tardías y que se presentan después del primer año post-transplante. Las infecciones fúngicas invasoras van a caracterizar principalmente a los pacientes con trasplante intestinal y trasplante pulmonar y vemos que la infección por cándida, la candidiasis invasiva, se va a ver hasta en el 2 a 8 por ciento de los pacientes con trasplante órgano sólido. Nuevamente, esto depende del órgano evaluado y es mayor en trasplante intestinal. Corresponde a la mitad de las infecciones fúbicas invasoras. La mitad de estas van a ser por cándidas albicans. La presentación es temprana y vemos que la mortalidad puede ser de hasta el 77 por ciento. Aquí vemos que la mortalidad es mayor en los pacientes con infecciones por cándidas, no albicans, principalmente cándida tropicalis. Las infecciones por aspergillus son la segunda infección fúbica invasora después de candidiasis con una incidencia que va hasta el 3.5 por ciento y que va a comprometer principalmente a los pacientes con trasplante pulmonar y trasplante cardíaco, con una media de 234 días. Vemos que es más tardía que la infección por cándida, aunque casi el 60 por ciento de los pacientes se va a diagnosticar en los primeros tres meses post-transplante. Hay un 60 por ciento de pacientes que tienen compromiso pulmonar y un 15 por ciento de pacientes con aspergillosis que van a tener compromiso en sistema nervioso central. Es importante que casi el 40 por ciento de los pacientes se van a diagnosticar en la autopsia. Es una infección que no se sospecha muy frecuentemente pre-mortem y que tiene una mortalidad de hasta el 95 por ciento cuando hay compromiso de sistema nervioso central y hasta el 100 por ciento en pacientes que no reciben tratamiento. La infección por criptococo tiene una incidencia del 1.5 por ciento. Es la tercera infección fúngica invasora, pero vemos que si la comparamos con cándida y con aspergillus, tiene una incidencia muy baja, es menos del 10 por ciento y es más frecuente en trasplante pulmonar, pancreático, hepático y cardíaco. El compromiso va a ser en una mitad de los casos pulmonar y casi la mitad de los casos va a tener compromiso en sistema nervioso central y vemos que es tardía, con una media de 16 meses post-transplante, siendo más temprana en trasplante pulmonar por la inmunosupresión mayor y siendo más tardía en el trasplante renal. La mortalidad es casi del 30 por ciento. La infección por neumocistis, la incidencia se ha descrito hasta de un 1.5 por ciento, pero en pacientes que no reciben profilaxis va hasta el 10 por ciento y es mayor en trasplante cardíaco. Vemos que el diagnóstico está siendo actualmente por la sistematización, podríamos decirlo, de la profilaxis, el diagnóstico es más tardío, se ve después de los 16 meses post-transplante con una mortalidad alta y tiene dos características importantes. Una es que se están describiendo brotes intra-hospitalarios, principalmente en salas de trasplante y la otra es que las infecciones están siendo más tardías. Vemos infecciones después de que el paciente suspende la profilaxis, después del primer año post-transplante. Esto se ha asociado principalmente a episodios de rechazo, a infección por citomegalovirus y a linfopenia persistente. De las micosis endémicas, la histoplasmosis en Colombia realmente no tenemos datos, los datos que hay son de Estados Unidos, donde la incidencia es del 0.5 por ciento, con una media de presentación muy tardía, 343 días post-transplante y vemos que la mayoría se va a diagnosticar después del primer año post-transplante y con una mortalidad relacionada muy alta. Mucor es infrecuente, es menos del 3 por ciento de todas las infecciones fúngicas invasoras, la incidencia es mayor en trasplante hepático y trasplante pulmonar, pero es una incidencia baja y con una mortalidad que va de hasta el 73 por ciento. Las infecciones por fusarium son 13 por ciento de los modos que no son aspergilos, es lo que hay, son principalmente reportes de casos, lo mismo con cedosporium, es 24 por ciento de los modos no aspergilos y la incidencia es principalmente en trasplante pulmonar. De cedosporium lo importante es que en pacientes con trasplante pulmonar uno de cada tres va a tener colonización pretransplante y en los pacientes que tienen colonización pretransplante la media de presentación es de 15 días post-transplante, es una infección muy temprana en los pacientes que están colonizados, mientras que en los pacientes sin colonización previa se ve después del sexto mes y la mortalidad es muy alta. De feodifomicosis hay pocos datos, de 2.5 de las infecciones fúngicas invasoras es una infección muy tardía, 685 días post-transplante, se ve principalmente en el trasplante pulmonar y de las micosis cutáneas profundas la incidencia es del 0.7 por ciento, da principalmente 2.5 años post-transplante y el hongo más aislado es alternario. Si hablamos de virus, de citomegalovirus, vamos a hablar muy poco porque hay una charla solamente dedicada a él, ya vimos previamente que es la segunda infección más importante en pacientes con trasplante, pero vemos que la incidencia de viremia es de hasta el 30.6 por ciento, que en pacientes de alto riesgo, los primeros tres meses post-transplante hasta el 90 por ciento va a ser viremia y hasta un 65 por ciento de los pacientes va a ser enfermedad. Este compromiso es mayor en pacientes con trasplante pulmonar e intestinal y vemos que la mortalidad es mayor en los pacientes que tienen viremia, independientemente si hay enfermedad o no. Los virus herpes tienen una incidencia de hasta el 8.9 por ciento herpes simplex, siendo casi el 15 por ciento de las infecciones extra-mucocutáneas con una media temprana y comprometiendo principalmente trasplante cardíaco y hepático y virus varicela-zosta en una incidencia menor, 4 por ciento, con una incidencia menor de las infecciones extra-cutáneas, que es aproximadamente el 5 por ciento y compromete principalmente trasplante pulmonar y cardíaco y vemos que es más tardía que la infección por herpes simplex. Herpes virus 6 tiene poca importancia, herpes virus 8 lo que hay son estudios en Italia, básicamente por el comportamiento endémico, con una cero conversión del 25 por ciento durante el seguimiento post-transplante y con un 2.1 por ciento de replicación en los pacientes que son previamente cero positivos. Virus de Epstein-Barr, vemos que tiene una viremia persistente en un 30 por ciento de los pacientes y la mitad de estos va a ser viremia importante, más de 10 a la 3 logaritmos por mililitro, predisponiendo a los pacientes a cáncer de órganos, cáncer sólido, en más de un 20 por ciento y con una incidencia de 1 por ciento de linfoma post-transplante. Virus BK tiene una incidencia de viremia que es muy alta, sin embargo, su asociación con nefropatía post-transplante es menor al 5 por ciento. El papel del virus BK en otros órganos, principalmente en trasplante cardíaco, no está muy clara, se describe una viremia de hasta el 7 por ciento, pero la nefropatía asociada a virus BK se limita a reportes de casos. El BPH se ve una incidencia de cáncer asociado que va hasta el 0.47 por ciento, la mitad de estos in situ y con una media que es tardía, entonces es importante vigilar estos pacientes. De dengue, lo que hay datos son en Brasil, básicamente la mortalidad de la infección por dengue en pacientes transplantados y parvovirus, lo que hay son reportes de casos. Las enfermedades parasitarias son las complicaciones menos frecuentes de todas las complicaciones infecciosas post-transplante. Las principales son la enfermedad de Chagas con una reactivación que puede ir de hasta el 20 por ciento en pacientes no transplantados cardíacos y casi la mitad en pacientes con trasplante cardíaco y vemos que la transmitida por el donante es de hasta el 67 por ciento en trasplante cardíaco, la toxoplasmosis con una incidencia que va de hasta el 0.6 por ciento en trasplante cardíaco, siendo principalmente infección primaria y con una media de 92 días. De leishmaniasis, los datos que hay son de leishmaniasis visceral, que realmente no es un problema acá en Colombia, los datos que hay son de España y Brasil y leishmaniasis cutánea, que sería la que más nos interesaría a nosotros, no hay datos. De infección por estrangiloides, lo que hay son series de casos, lo importante es que la mortalidad es muy alta, 87 por ciento. Aquí en Colombia, como tenemos un comportamiento endémico mayor, se hace desparasitación universal, sin embargo, en países donde la endemicidad es menor, como Europa y Estados Unidos, no hacen desparasitación universal y la mortalidad es muy alta. Infecciones por criptosporidium, se describen principalmente en India, donde es hasta el 30 por ciento de las causas de enfermedad diarreica en pacientes post-transplante y de otros parásitos, lo que hay son básicamente reportes de casos. ¿Qué podemos concluir de esto? El número de trasplantes está aumentando tanto en el mundo como en Colombia, mejora la supervivencia de los pacientes, pero las complicaciones infecciosas siguen siendo prevalentes, son de la primera a la segunda causa de mortalidad, dependiendo del momento post-transplante y del país que evaluemos, pero es un reto tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de estos pacientes y para mejorar su pronóstico. Es una importante causa de mortalidad, las infecciones bacterianas son las más prevalentes y aquí entra a jugar un importante papel la resistencia bacteriana, que va a depender de la epidemiología local y estamos viendo un cambio en la epidemiología con infecciones más tardías y esto se está viendo principalmente por el uso de profilaxis. Entonces, probablemente todos estos estudios y series de casos que tenemos que son de años anteriores van a cambiar mucho el comportamiento con estudios que estén por publicarse por toda esta instauración de las profilaxis. Muchas gracias y pues recordamos la importancia de ser de nombre. Gracias. 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 Gracias.